Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche te quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Y quizás fue la noche en la que te traicionó, fue perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene juzga pa' tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón, quizás te hable al oído como ya el no, o que en mi el del juego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si es por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tú lloras no se componen, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso mejor que él, Otra, otra noche, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusas pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón, que quizás te hable al oído como ya el no, o que en mi el del juego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, llena de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tú lloras no se componen, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas conmigo, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que a veces no me golpeé, otra, otra noche, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra. ¡Gracias!